Chupando caña, chupando caña Y dejó el ciclón Chiapas Caí todo mi antes Ande duro viejo Oye compadre, ¿qué te dicen carebota? Ya sabes cómo es la plata Y todo el mundo a chupar caña Hojas potras Chupando caña Chupando caña Chupando caña Oye que rico, que rico Oye, ya sabino Y dejó el ciclón Chiapas Caí todo mi antes Ande duro viejo Oye compadre, ¿qué te dicen carebota? Ya sabes cómo es la plata Y todo el mundo a chupar caña Hojas potras Chupando caña 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 Oye que rico, que rico Oye, ya sabino Saber, saber 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 Saber, saber